En nuestra historia, ser un país pequeño nunca nos impidió hacer cosas grandes. Es momento de poner en agenda la educación como estrategia país y renovar nuestro compromiso con el porvenir. Necesitamos inventar juntos el modo uruguayo de llegar a ser un país desarrollado con proyección al mundo y fieles a nuestros compromisos con la equidad, la sustentabilidad y la inclusión. Hagamos lo que hicieron Pedro Figari, Reina Reyes, Enriqueta Comti Riquet o Julio Castro. Sonimos en grande y pongamos en el centro a nuestros niños y adolescentes. Sin fantasías refundacionales. Es tiempo de dar valor al camino recorrido por nuestras comunidades educativas. Nos merecemos una revolución de los aprendizajes. Por el futuro, hagamos la posible.